El tenor de la información, Omar, para contarte que el UTC de Cajamarca es el nuevo inquilino de la Primera División. Estuvimos en Puno. El equipo cajamarquino regresa a la Primera División. Es más, había ganado en la ida 2-0 y ahora también se puso 2-0 en Puno. Y se fue el centro de Luis Cordero, que no ha sido campeón en Primera, en Segunda y en Copa Perú. Primero gol de Ronceros, a los 42, Renzo Guevara. Se le puso complicadísimo el tema al equipo puneño. A los 61, autobol de Raúl Alemán. El equipo de Chalaca González, que hizo una gran performance, pero lamentablemente en la final le faltó un golcito para forzar penales. A los 75, Saúl Giray, el empate esperanzador del equipo. Imágenes exclusivas desde Puno. Campeón de la Copa Perú, el UTC de Cajamarca, que trata de reverdecer la Aurelia. Es como el 85-95, con Cervera, con Portilla, con Jesús Purizaga. No, esto es una locura. Exacto. El gol de Héctor Rojas, el 3-2 a los 86, pero le faltó un gol al equipo local, que voltee el encuentro. Se pone 3-2, sin embargo, no le alcanzó al Alfonso Ugarte de Puno. El UTC de Cajamarca es el flamante campeón de la Copa Perú. De la mano de Rafa Castillo. Exacto. Y nuevo inquilino. El próximo año habrá que ir también a Puno. Bienvenido de vuelta a Cajamarca. Al héroe de San Ramón. A Cajamarca regresa el fútbol profesional. Bien, por el UTC.